hola amigas y amigos hoy les quiero compartir cómo realizar un pequeño y sencillo arreglo floral para el día de la madre bueno material necesitamos una cesta puede ser cartón puede puedes hacerlo tú mismo con cartón en este caso yo tengo esta cajita de madera voy a necesitar el oasis embebido ya en agua le puedes poner 10 minutos una hora yo le dejé un día entero necesitamos un estilete o cúter una tijera lo principal las flores y un pompo con una tarjetita bueno entonces empecemos primer paso ponemos una fundita plástica para evitar que se llegue el agua y ahí vamos colocando el oasis embebido de agua con tiempo me queda así y ahí empezamos a colocar las flores bueno las flores no vienen perfectas vienen con con pétalos así dañaditos feitos entonces tenemos que sacar una vez que tenemos listo entonces vamos a proceder ya a yo voy a hacer de este alto lo lo voy a cortar nos valemos con mucho cuidado y vamos a ir poniendo ya en el centro no me gusta sacar las hojas en general sacan las hojas hoy no le voy a sacar si no me gusta le saco entonces ya ahí empezamos con el centro voy a poner una aquí y otra acá así tenemos que ir cortando no tiene que ser perfecto y tú disfruta tienes que relajarte y disfrutar eso es lo más importante porque estás haciendo un arreglo para la persona más linda del mundo que es la madre tú relájate y disfruta de de este momento porque es para la hacedora de tus días que es la primera vez que estoy haciendo un vídeo en vivo así que si me equivoco me van a disculpar nadie es perfecto verdad vamos a ir haciendo poco a poco bueno aquí nos hace falta una y ahí es que tú tienes que ir viendo luego si no me gustan las hojitas les saco ya les dije eso no hay problema vamos a ver cómo nos queda es que es un ensayo es un proyecto entonces tenemos que ir poco a poco cuando ya pinchas una vez y no tienes que pinchar otra vez pero esta vez va a ser la excepción porque estamos en vivo y las equivocaciones las cosas inesperadas suceden así yo voy a entonces a tratar de llegar al filito están 2, 4, 5 voy a tratar de poner 6 6 flores siempre para las principales hay que coger las más robustas más gruesas que tenga el palo más firme porque si no va a estar así moviéndose y no sé no no se va a ver muy bien y vemos que esta se va para otra escala y vamos a coger esto esta muy larga tienes que ir ensayando poco a poco para ver si te va con la medida o no para que vean que así es tal cual como sucede tiene que ir en línea recta esto tiene que estar en línea recta esta sería una escala entonces vamos por la siguiente esta está muy pegada sacamos al lado luego eso tapamos con las mismas hojitas de las rosas esa sería la primera escala de 3 de 6 flores la segunda escala le vamos a hacer de lo mismo ok entonces vamos a hacer un ensayo tiene que dar que quedar la segunda escala bajo el botón que se mire la belleza de los botones acá entonces ahí ok de ese ponte voy a cortar 6 para no estar titubeando aquí y así es como vamos haciendo 2, 4, 5 y 6 ok ya tenemos las 6 flores y vamos a insertar en el oasis esta esta preciosa robusta les cuento que no me esta gustando las rosas así que procedo a sacar para ver como me va a quedar ya ven así se hace así es como vamos ensayando viendo como nos sale el proyecto si nos gusta con hojitas dejamos con hojitas y no sacamos y aquí no pasa nada ya me gusta mejor así bien entonces ya la segunda gila vamos a poner aquí si vieron bajito la el botón mas alto ojo se me fue ojo se me esta yendo chueco no se como dije que voy a sacar las hojitas entonces sacare creo que es por el tallito que esta chueco si voy chueco ok ahí ya me gusta como esta no me gusta este porque esta esta chueco tiene que ser un un tallito recto entonces cogemos otro tallo y reemplazamos ese que ya nos no nos calzó ya nos van faltando solo 2 porque estamos haciendo de 6 en fin esta chiguna este si este sigue chiquito este este le vamos a hacer este y ya 3 6 acá 3 6 esa sería la siguiente escala y ahora 2